eso está bien yo no estoy atento que es lo que parece un de calabar una vaina rara como como así viejo en la bajadita en la bajadita dale 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 apotar todo hay tipo de nuevo que esta de que para para este ay que hay falta vamos para allá hay mas viejo hay mas viejo porque si no hay mas viejo se le frente viejo se le frente a la amiga mía mata a la amiga mía ellos los tíos han tirado en el piso hay mas viejo que esta mas viejo que no hay mas viejo no hay mas viejo si estaba con mi amiga mía le llevo al tío en esta no se capa no hay mas viejo no hay mas viejo no hay mas viejo no hay mas viejo hay mas viejo no hay mas viejo entonces ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde te metió? ¡Dolo, acuítame! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo levantarlo? ¡Bolo! ¿Dónde fue acá? ¡No sé! ¡¿Qué me ocurrió?! Una vez se metió aquí la gente porque están gordos ¡No lo llevas, no lo llevas! ¡Lentame! ¡El peinach de Jalantela! Eso, pero mi le entrega de en directo Se cuida 47 de urbano Los hyperg ak Molly Nosotros me hicimos groie ¡Nomopté! ¡No nos vemos también! Gracias por ver el video.